Tenemos en nuestras manos el modelo prohibido en algunas competencias, el Adicero Prime Next Strong 2.0 Vámonos directo al grano, porque es increíble este modelo, por su estructura de la entresuela media 50 milímetros de suela media son lo que componen este increíble modelo Vamos a tener primero una capa de Light Strike Pro, luego una placa de fibra de carbono Luego otra capa de Light Strike Pro, luego otra capa de fibra de carbono y luego otra capa de Light Strike Pro En donde la placa más cercana a tu pie va a ser una placa de fibra de carbono completa Y la placa que está más pegada hacia la suela va a ser una placa que va a llegar hasta antes de donde empiece el talón Contando con un drop de 6 milímetros También en Lopper es una de las cosas que distingue Esta tecnología Strong se adapta muy bien a tu pie para darte una sujeción increíble ¿A qué tipo de corredores les va a funcionar? Corredores de pisada neutral o supinadora Quienes estén buscando un calzado de competencia para distancias largas Solo debes de tomar en cuenta que no es clasificatorio a ciertas competencias oficiales Pero si eres un amateu no te preocupes A nadie es un motor de calzado que creo Así que lo puedes usar con tranquilidad para abatir sus tiempos Este modelo ya está disponible en nuestra página web run24.mx Deja en los comentarios qué te parece y si tú estás dispuesto a utilizarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!